Luchamos contra gigantes, amigo Sancho, el miedo, la injusticia y la ignorancia, Miguel de Cervantes. En esta quinta y última parte de Valladolid Cultural, le dedicaremos principalmente a dos personalidades destacadas de la cultura de Valladolid. Ellos son Miguel de Cervantes y Cristóbal Corón. Comenzamos nuestro recorrido en el Museo Casa Cervantes de la ciudad de Valladolid, en donde entre 1603 y 1606 vivió y escribió una parte del Quijote Miguel de Cervantes. La casa presenta características de un inmueble de vecindad de porte moderno, construido en el siglo XVII. Tiene fachada de ladrillo con balcones de hierro. La casa se abrió al público en 1916 como Biblioteca Cervantina Popular y en 1947 se realizó una renovación de las instalaciones. La entrada a la Casa Museo Cervantes es de solo 3 euros, por lo tanto, vale la pena visitar el lugar. La Casa Museo Cervantes es de solo 3 euros, por lo tanto, vale la pena visitar el lugar. La Casa Museo Cervantes es de solo 3 euros, por lo tanto, vale la pena visitar el lugar. La Casa Museo Cervantes es de solo 3 euros, por lo tanto, vale la pena visitar el lugar. La Casa Museo Cervantes es de... La Casa Museo Cervantes es de solo 4 euros, por lo tanto, vale la pena visitar el lugar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el segundo piso de la casa se encuentra el estudio, el comedor, la cocina y el dormitorio de Cervantes Todos ellos con objetos originales de la época Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Nález Y falleció en Madrid el 22 de abril de 1616 Fue novelista, dramaturgo y soldado español Es ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura española Fue autor del ingenierzo Hidalgo Don Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote Esta novela es considerada una de las mejores obras de la literatura universal Cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Novela conocida habitualmente como El Quijote de la Mancha Esta es la firma de Miguel de Cervantes Saavedra, para mí una obra de arte de la literatura. Continuamos nuestro recorrido, para conocer el Palacio Real, pero es un cuartel militar, y no se puede visitar. Luego pasamos por la hermosa Catedral de Valladolid, la cual podes conocer en Valladolid Cultural Segunda Parte. Durante el recorrido hacia el Museo Colón, nos encontramos con este hermoso pasaje, el Pasaje Gutiérrez. El Pasaje Gutiérrez es una galería comercial inaugurada en el año 1886. Este tipo de galerías surgen en París como consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. Fueron concebidas como pasadísos que servían de comunicación entre dos calles concurridas, y destinadas a ampliar el espacio comercial. Al momento de la visita, era mediodía, momento en que la mayoría de los comercios cierran, porque en Valladolid sigue existiendo la siesta. Cabe destacar que en España solo quedan tres pasajes de este tipo, el Pasaje Lodares en Albacete, el Pasaje del Ciclón en Zaragoza, y este. El Pasaje Gutiérrez es considerado bien de interés cultural desde el año 1998. Y ahora, recorrámoslo. Recorrámoslo. Calibra Telemedia Calibra Telemedia Calibra Telemedia Ela seleccionada Jamar Telemedia Calibra Telemedia Calibra Certifica Gracias por ver el video. 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 Y del pasaje Gutiérrez nos vamos al fabuloso Museo Colón. El Museo Colón es un imperdible si estás en Valladolid. El edificio del museo es del año 1965, con estilo gótico y sabelino, a imagen del Palacio Virreinal en el que vivió Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, en Santo Domingo. Gracias por ver el video. Cristóbal Colón nació en Génova en el año 1451. Fue navegante y cartógrafo y bajo la corona de Castilla descubrió América en 1492. Y ahora vamos a conocer este museo interactivo que los trasladará al pasado. ¿Quién era realmente Cristóbal Colón? ¿Quién era ese hombre que desde su oscuro origen genovese logró inclamarse a lo más alto de los escalones de la historia universal? ¿Era sólo un aventurero o un marino eugeniano? ¿Era un cartógrafo o un hombre de negocios? ¿Era un visionario o un apasionado escritor? ¿Fue Colón en realidad sólo un mito creado por su hijo Hernando y por el padre Las Casas? ¿O acaso fue Colón, a través de sus cartas diarios y documentos, el que se inventó a sí mismo? ¿Qué papel jugó el Romanticismo en la concreción de la figura literaria de Colón? Entre 1492 y 1504, Colón realizó cuatro viajes en los que descubrió lugares como Cuba, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Nicaragua y la Española y la Española en la Rosa Amén. Colón llegó a Portugal con un baúl lleno de razones y su cabeza llena de sueños. La corte de Juan II contaba con los mejores asesores en cuestiones marítimas. Colón desplegó ante los hermanos Rodrigo y José Vicinho y ante el obispo de Ceuta, Ortiz de Villegas, con convicción y brillantez, sus mejores argumentos. De sus labios salieron las teorías que hablaban de la redondez de la tierra que ya advirtiera Ptolomeo. Los cálculos sobre las medidas del mundo de Elatósteves, Aristóteles y Alfagranos y Martín de Tiro. Y hasta las razones de Pedro de Aigí y el genial Toscanelli. Pero sus buenas razones no convencieron a los sabios y astrónomos portugueses que pensaban que Cipango estaba mucho más allá de las tres o cuatro semanas navegando hacia Poniente que sostenía Colón. Así pues, pesar de que las peticiones de Colón a Juan II eran modestas, pues sólo pedía hombres y barcos, su proyecto fue desestimado. En consecuencia, después de este fracaso, a Colón sólo le quedaba la esperanza de que sus proyectos fueran atendidos en la corona de Castilla y hacia allá encaminó sus pasos. Cabe destacar que en el segundo viaje de Cristóbal Colón fundó la primera ciudad de América, la Isabela, la que hoy conocemos como República Dominicana. La Isabela, la que hoy conocemos como República Dominicana. Era una mañana del 3 de agosto de 1492. Tres barcos se hacían a la mar desde el puerto de Palos. La niña, capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón. La pimpa, a los mandos de Martín Alonso Pinzón. Y la nao Santa María, gobernada por el propio Cristóbal Colón. Era un día de esperanza para Colón. Su sueño tan anhelado empezaba a hacerse realidad, pero el almirante no las tenía todas consigo. No me fío de los pinzones ni de sus armadores. ¿Cómo es posible que unos marineros experimentados como los de Palos se les rompa el timón? Estos traman algo. Yo creo que quieren sabotear la expedición. Tengo que hacerme fuerte e idear un plan antes de que me tiren por la borda. Colón, atenazado por las dudas, se encierra en su camarote y mientras escribe y escribe en su diario, en sus escasas salidas a la cubierta, comienza a difundir noticias positivas sobre los indicios que la mar va aportando. Día tras día, hace creer a la tripulación que recorrían menos distancia de la que realmente se recorría y no perdía ocasión para relatar ante la marinería las maravillas que les esperaban a la llegada. Con estas y otras artimañas trataba Colón de mantener alta la moral de los navegantes. ¿Estad seguros de que encontraremos árboles tan frondosos que no abarcarían diez hombres y que producen frutos de oro del tamaño de un puño? Veremos valles firaces por los que discurren caudalosos ríos de leche donde se bañan mujeres tan blancas y tan bellas que parecen salidas de un sueño. Pero el día 6 de octubre la tensión entre la marinería es tan grande que los hermanos Pinzón presentan a Colón un ultimátum. O se descubre tierra en tres días o las naves volverán a puerto. Colón responde al desafío poniendo sobre la mesa todos los conocimientos que sobre el viaje había acumulado durante años asegurando que el viaje conseguiría su objetivo pero no antes de las 750 millas al oeste de Canarias. En Tordesillas se firmó un tratado entre Castilla y Aragón y Portugal y podés conocer la ciudad de Tordesillas y el Museo del Tratado en un video del canal denominado Tordesillas Castilla y León España. ¡Gracias! 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 ...muyéndole en el pecho, Cristóbal Colón se está muriendo. Habiendo regresado de su cuarto viaje, muerta ya la reina Isabel, el almirante mantiene vivo su sueño de viajar a la corte. En Segovia, a finales de mayo de 1505, se entrevista con el rey Fernando, quien se muestra algo distante y olvidadizo de las crestas colombinas. Un mes después, el lamento de Colón queda patente en una carta al monarca. Muy humildemente suplico a vuestra Alteza que mande poner a mi Hijo en mi lugar, en la honra y posesión de la gobernación que yo estaba, en que tanto toca mi honra. Creo que la congoja de la dilación de este mi despacho sea aquello que más me tenga asintuido. Al año siguiente, llegaría incluso a escribir a los nuevos monarcas Juana y Felipe, antes de otorgar el testamento de la esperanza en Valladolid, a 19 de mayo de 1506, un día antes de su fallecimiento. Cristóbal Colón tuvo dos hijos, Diego Colón y Hernando Colón, y muere en Valladolid el 20 de mayo de 1506. En su testamento, dejó a su hijo mayor, Diego, todos los privilegios que le habían sido otorgados. Resolaba las virtudes necesarias para llevar a cabo sus proyectos. Tuvo una gran convicción, fue verse grande, un vitil, un vitioso, seductor, dotado de grandes conocimientos marinos. Todas estas virtudes, que llevaron en morandas hasta sentarnos en el carro dorado del Perú. Todas estas virtudes se desvanecieron a partir del segundo viaje. En su lugar, aparecieron el orgullo, el soberbo, la aburrecación y el inmovilismo, que se adueñaron del carácter del almirante, hasta convertir su triunfo en su carvalido. Un enfermo y derrotado regresa a la corte cargado de cadenas. Se visita y obtiene el perdón real, y consigue organizar un cuarto viaje donde sus males se acrecientan, en medio de motines y sublevaciones, hasta hacerle regresar a España, sin haber encontrado a su sonelado cipango. Colón muere en Valladolid, sin entender el cambio histórico que traería consigo su descubrimiento, pero supo a través de su testamento, pegar sus logros a su descendencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El museo cuenta además con un salón de conferencias muy utilizado para dar charlas a los alumnos de los colegios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Museo de Colombo, espectacular, hermoso, te cuenta toda la historia y la entrada cuesta solamente 2 euros, así que es un imperdible sin venir a Valladolid, espero que les haya gustado y nos vemos prontito con más, cabetú, chao.